¡Ay! ¿Qué es eso? Sergio, Nicola, Wendy y Poncho se presentaron en el programa hoy y los líderes del Team Infierno no dudaron en tatuarse el símbolo que los caracteriza. Pues aquí estamos ya listos, miren. Ya nos vamos a hacer el tatuaje. El tatuaje del Team Infierno, Poncho y Haceli, sobre el tuyo. Ahí está, por último infierno. Ahí está Poncho y ahora vamos por el mío. Sergio Mayer no dudó en mostrar todo el proceso de su tatuaje en el programa. El tata se ha llevado los aplausos del público por las estrategias y manipulaciones dentro de la casa. Poncho de Nigris le siguió los pasos como subjefe del team y mostró el tatuaje a sus seguidores. Bueno, ahí les va cómo va el tatuaje del Team Infierno. Bueno, señor, ya aprovechamos y dijimos de una vez, que andamos aquí en el programa, pues nos lo hacemos de una vez. Ahí va Sergio también, mira. ¿Eh? Las mentes operadoras del pinche Team Infierno, papá. La reventamos bien duro. Mira, ahí está. El rey del infierno, papá, el rey del infierno. Fuende y Nicola no habrían aceptado tatuarse, ya que tendrían a sus profesionales de confianza. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Brave. Brave Pro por YouTube.